Acompáñame a ver esta triste historia. Me preparo para el vuelo. Un despegue normal. En un lindo atardecer. Empiezo a adentrarme al mar. Y empiezo a descender solo, y no entiendo por qué. Pierdo en el mando el control. El terror de todo piloto. Se vuelve loco el dron. Se voltea así a mí, muy amenazante. Intenta localizarme. Ups, ya me vio. No sé qué odio agarró contra mí. Pero debo tener cuidado. Alcancé a librar un eminente ataque. Pero el dron no puede decir lo mismo. Sufrió daños colaterales. Una patita rota y un triste final.